qué onda karen cómo andas déjame presentó mi nombre es joshua y antes de que me bloquees créeme que no sé si tú creas en las coincidencias pero la verdad es que yo te vi comentar ahí en otro perfil y dije dios mío mire el ángel que me acabo de encontrar porque yo a veces le rezo hacia diosito le digo sabes que diosito si tienes alguien para mí mándamelo y sa que aparece tu foto te lo juro mami por dios por esta que yo no te estaba buscando ni te estaba estar que hablando ni nada ese tipo de cosas pero la verdad es que te vi dije guau tenía tan preciosa pareces una diosa un ángel un un todo mami y la verdad la neta chile hacia el chile como va pues me encantaría conocerte me encantaría saber de ti me encantaría que me dieras la oportunidad de hablar conmigo pásame tu número yo te puedo llevar a donde sea mami donde sea acá en mi ranfle y todo o sea tú dime y cómo ves la chile me encantas no o sea me refiero más al ratito o mañana o a lo mejor el fin de semana o sea si ahorita estás ocupada al neta al chile lo entiendo mejor o sea mira princesa yo lo que no quiero es parecer acosador no porque ya ves que luego te andan quemando en las redes y esas cosas al chile si se me hace de bien mal gusto pero solamente te estoy pidiendo una oportunidad de hablar contigo o sea si quieres pasarme tu teléfono está nos guardamos y se armaba este dame la oportunidad te digo si no puedes hoy no hay problema si quieres el fin de semana va o sea tú dime se arma mi princesa de un mi cuento infinito